El sueldo de un actor lo determinan dos factores. El primero, el prestigio. Por ejemplo, cosas como ganar el Oscar o el Globo de Oro, inmediatamente eleva los honorarios porque eleva el prestigio. Pero por otro lado, la rentabilidad de un actor también es muy importante. Por ejemplo, cuán exitosas son sus películas. Hay actores como Chris Evans, que interpreta al Capitán América, que jamás ha ganado un Oscar, pero sin embargo se ha convertido en el actor más rentable de Hollywood. Mientras tanto, Johnny Depp, que goza de un enorme prestigio y es un extraordinario actor, está en la lista de los menos rentables, aunque no lo crean. Vamos a ver por qué y quiénes más forman parte de este grupo de celebridades que son capaces de garantizar la taquilla que sus productores esperan o por el contrario, traerse abajo sus expectativas. A pesar de su gran popularidad y arraigo con el personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Johnny Depp es considerado como el actor menos rentable de Hollywood. Durante el 2015, sus películas solo generaron de utilidad a los estudios un dólar con 20 centavos por cada dólar que le pagaron. ¿Con profesor? Las últimas películas que hizo fueron un fracaso en taquilla. El año pasado, Johnny Depp cobró 20 millones por su papel de Will Caster en Trascender Identidad Virtual. Ganó además 25 millones de dólares por Mordecai, donde interpreta a Charles Mordecai, un mafioso ruso que trata de recuperar una pintura robada. ¿Quién sabe? Esto podría ser un saludo de bienvenida en América. No lo sé. Sin embargo, con la inversión que tuvieron, Trascender Identidad Virtual y Mordecai, solo recaudaron 147 millones de dólares, generando decepción. Johnny Depp ensayó una respuesta al fracaso. Si los personajes no son graciosos, entonces estás muerto. La película sería un fracaso. Johnny Depp debutó en el cine en Pesadilla en Ellen Street. Luego hizo pequeñas series de televisión hasta que en 1990 fue convocado por Tim Burton para hacer el joven Manos de Tijera. En el 2003 dio el gran salto tras convertirse en la estrella de Piratas del Caribe, que en sus cuatro entregas ha recaudado más de 3.400 millones de dólares y por la que fue nominado un Oscar en ese año. Hoy asegura que no le interesa la estatuilla dorada. No quiero ganar una de esas cosas nunca. Me han dado una de esas cosas, como una nominación, una, dos o tres veces. Una nominación es suficiente. Otro de los actores menos rentables del cine es el dos veces ganador del Oscar, Denzel Washington, quien generó a los estudios solo 6 dólares en cuenta por cada dólar que cobró el 2015. En la película El Vuelo, interpreta al piloto Wittaker, un adicto al alcohol y las drogas que salvó a 102 pasajeros en un aterrizaje forzoso, papel por el que cobró 18 millones de dólares. ¿Cuánto habrá? 40 millones. ¿40 millones de dólares? Pero tengo una mala noticia. Denzel cobró otros 20 millones por su papel de un agente de la DEA en Armados y Peligrosos. En suma, las películas El Vuelo y Armados y Peligrosos recaudaron solo 50 millones de dólares, 38 de los cuales se fueron en el sueldo de Denzel Washington. Otro actor poco rentable es Will Smith, que en el 2015 retornó en taquilla 8 dólares 60 por cada dólar que recibió de salario. Una de sus últimas películas es Después de la Tierra, en la que se gastó 130 millones de dólares y se recaudó solo 243 millones. ¿Sabes dónde estamos? No, señor. En la Tierra. Paradójicamente, hay actores que no tienen el cartel de los anteriores, o hayan ganado un Oscar y se han convertido en máquinas para hacer dinero. Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, es uno de ellos. El precio de la libertad es alto. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. El año pasado, Chris Evans, de 34 años, se convirtió en el más rentable de la industria del cine. Según la revista Forbes, por cada dólar que le pagaron, los productores de sus películas recibieron 182 dólares. Los estudios Marvel quedaron muy satisfechos. Lo mejor de trabajar para Marvel es que tienes una sensación de confianza, de que van a hacer algo bueno. En el 2015, Chris Evans cobró por el Capitán América Soldado de Invierno casi 4 millones de dólares, mientras que Marvel se embolsó 714 millones. La carrera de Chris Evans dio el gran salto en el 2005, cuando fue convocado para interpretar a Johnny Storm, la antorcha humana, en Los Cuatro Fantásticos. Acabo de estrenar el traje. ¡Ya vas a mí! Hoy Chris Evans es el actor mejor pagado. En el 2015 ganó 46 millones de dólares por las películas Dime con Cuántos, Capitán América Soldado de Invierno y Los Cuatro Fantásticos. Su fortuna estimada es de 170 millones. Casi. Por ahora. Según el ranking de Forbes, la segunda más rentable de la industria del cine es la actriz de origen ucraniano Mila Kunis, protagonista de la cinta de ciencia ficción El Destino de Júpiter, quien hizo ganar a los productores de la película 87 dólares por cada dólar que recibió por su papel. ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad? Esta película significó el retorno de la actriz a los estudios de grabación, luego de ser madre a finales del 2014. Aunque Mila Kunis solo cobró 2 millones de dólares por el protagónico en El Destino de Júpiter, la película recaudó 180 millones en el mundo, convirtiéndose así en una de las más rentables de la industria. En tercera ubicación entre los más rentables de la industria está Scarlett Johansson, que con Avengers La Era de Ultrón generó un retorno a los estudios de casi 85 dólares por cada dólar de su salario. Yo siempre detrás recogiendo, chicos. La cinta obtuvo en el 2015 la impresionante recaudación de mil millones de dólares en solo 19 días y es considerada una de las 10 películas más taquilleras de la historia. El mayor éxito de una película se traduce en los millones de dólares que recauden taquilla. Difícil deducir la fórmula del éxito. A veces depende de tener a un ranqueado actor, pero otras del guión o una buena historia que coincida con el perfil del actor o actriz.